Las negociaciones para firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos han fracasado. Así de rotundo se ha mostrado el ministro de Economía y vicecanciller de Alemania, el socialdemócrata Sigmar Gabriel. Los defensores de la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión aducen que crearía empleo y mejoraría el crecimiento, mientras que sus detractores temen que facilite a las grandes compañías sortear las leyes nacionales. En mi opinión, las negociaciones con Estados Unidos han fracasado de facto, pese a que realmente nadie lo admite. En 14 rondas de negociaciones, ninguna de las partes ha acordado ni un solo capítulo de los 27 previstos. No debemos someternos a las propuestas estadounidenses. En Europa tenemos nuestra manera de vivir juntos. Alemania es uno de los países donde los colectivos en contra del acuerdo comercial han cobrado más fuerza en el último año, con multitudinarias protestas en Hanover y Berlín, pese a la fuerte defensa que ha hecho del mismo la canciller Angela Merkel. El 17 de septiembre están previstas manifestaciones en contra del acuerdo en siete ciudades alemanas.